Hola, espero estés muy bien. Ahora con los videos que estoy subiendo de los animales y su significado, las señales que recibimos a través de estos, me han preguntado si eso también es señal de premonición. Bien, pues te diré 11 cosas acerca de la premonición que te ayudarán a utilizarla de la mejor manera. Las premoniciones son muy comunes y naturales. Tenemos todos incluido en nuestro código genético la habilidad de tener premoniciones. Muy seguramente nuestros ancestros nos la pasaron de generación en generación, pues la premonición era una herramienta de supervivencia indispensable en nuestros inicios como especie. Así que no creas que esto es sólo para algunos. Todos tenemos la capacidad de anticiparnos a los acontecimientos. Premonición significa el anuncio de un hecho futuro a partir de la interpretación de ciertos indicios o señales o por simple intuición. Por lo general, la premonición se activa para advertirnos de un evento o situación perjudicial. Sin embargo, también es un ejercicio muy conveniente cuando tenemos esa premonición para encontrar un lugar de estacionamiento, para concursar en algo y ganar, para dirigirnos a un punto específico en vez de tomar otro camino, etc. Las premoniciones pueden ser muy realistas o simbólicas. Estas últimas ocurren mediante sueños, aunque también podemos recibir una premonición estando plenamente conscientes y durante el día. Hay que prestar mucha atención a las señales para saber qué premonición tomar en serio. Número 1. Cuando la premonición nos advierte de problemas de salud o muerte, ya sea para nosotros o para alguien cercano. 2. Si la premonición resulta ser tan real que no tienes duda alguna que el evento ocurrirá. 3. Como lo menciono en el video de los animales y su significado, si el sueño o visión es recurrente, si estás recibiendo la misma señal una y otra vez, entonces es indispensable que pongas mucha atención y te dediques a decodificar el mensaje que se te está dando. Si ocurre con frecuencia, ten por seguro que es una premonición importante. 4. Otra de las señales para tomarte muy en serio una premonición es cuando experimentas síntomas físicos. Pueden aparecer jaquecas, mareos, escalofríos, incluso ataques de ansiedad por aquello que recibiste, así que es momento de actuar de inmediato. 5. Otra de las premoniciones que debes tomar muy en serio es cuando esa premonición viene de un ser querido tuyo. Si te comparte su premonición, ayúdale a analizar y a tomar decisiones en conjunto respecto a esta. 6. Si te ha sucedido un episodio de visión remota, es decir, que ves un evento futuro que resulta se hizo realidad, quiere decir que tus habilidades psíquicas y tu habilidad para ver con tu tercer ojo está en su punto, pero necesitas desarrollar tu espiritualidad para que hagas buen uso de tu habilidad. Cuando esto sucede con frecuencia, yo recomiendo leer y comprender las leyes espirituales y ponerlas en práctica. 7. La premonición no tiene nada que ver con fuerzas oscuras. Sin embargo, es necesario recordarte que una habilidad sin autoconocimiento y sin espiritualidad desarrollada nos puede conducir a terrenos en donde es mejor no meterse. 8. La premonición se puede y es conveniente desarrollarla a través de la meditación, de la contemplación, de tener un estado mental de paz. A mí me funciona mucho estar en la naturaleza, en silencio, en completa calma, abriendo nuestra mente y aceptando esa capacidad con humildad y tranquilidad. 9. Me parece que ya lo mencioné en el video de sueños que subí hace tiempo, pero es importante recordar que los sueños son nuestra conexión natural con otros planos de existencia. Estamos en un estado de conciencia superior, así que aprende a valorar cada uno de tus sueños. Lleva un diario de sueños. Esto te ayudará a activar tu premonición. Así que será más probable que ocurra un aviso importante y que lo puedas verificar con tu diario de sueños y señales. 10. Te sugiero que tú te vuelvas un experto, experta en decodificar tus mensajes, pues estos son personales. Cada quien sueña algo distinto. Cada quien recibe señales de guías espirituales diferentes. Es muy sencillo decodificar los mensajes del más allá o mensajes divinos para que no se malinterprete. Te darás cuenta que de todo lo que sueñas, ves, oyes y sientes durmiendo o incluso a plena luz del día, hay siempre cosas recurrentes, imágenes recurrentes. No te pierdas en el acertijo del sueño en sí y enfócate en las coincidencias. Allí está la clave para que empieces a decodificar. 11. Las premoniciones son un puente entre los diferentes planos, entre las diferentes posibilidades. Su valor va más allá del beneficio práctico de tener una advertencia a tiempo, un impulso benéfico que nos haga ir a C en vez de a B. Más allá de eso, la premonición es un testimonio de nuestra conciencia, una confirmación de la interconexión con la fuente creadora y su manifestación a través de nosotros. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.